Para presentarme, quito la mascarilla. Vine al taller de domingo, amigo de hace muchos años, que bueno, luthier, artesano, como quieran llamarlo, pero hace muchos años que lo conozco y hace instrumentos, me ha hecho unos cuantos. Y nos vimos en Pino Lere, yo mostré fotos de cuando lo vi de arriba en la feria y le prometí que venía a buscar uno de sus simples para el directo de este mes de noviembre. Y bueno, aquí lo tenemos. Hola, muy buenas a todos. Bueno, Pedro me comentó de este proyecto y me pareció interesante. Entonces, bueno, aquí viene a buscar un simple para hacer ese directo. Yo solamente decirle que me llamo Domingo Martín, Domingo como los dos de fiesta, y presentarle pues uno de los últimos prototipos que he hecho, que aunque aparentemente este simple con los que tengo y con los que han salido exteriormente es exactamente igual que este, con su forma, con su forma que yo le hago, característica mía, con los tiros de 40 largos, este se hizo... ¿Este es 40 o 41? 40, 40. Este es 40. Ya 41 me parece como que sería la cuerda más... A mí también. La cuerda más tensa. Está hecho de nogal negro, tapa de primera calidad de la selva negra alemana, con los golpeadores en palo santo y diapasón y puente de ébano. Entonces, este es un prototipo, como yo decía... ¿Este es el modelo candelaria o no? Este, digamos que es una variación del modelo candelaria. El modelo candelaria se trasteaba a 38 y la caja tenía de esta misma forma, pero la caja tenía un centímetro más estrecho. ¿Qué son los que yo tengo? Que son los que tú tienes, los dos hechos que tú tienes del imperero, del imperero. Que aquellos fueron bastante sacrificados porque empezamos a fabricar... ¿El primero tuvo sufrido cambio? El primero fue el sufridor, el primero fue el sufridor. Entonces, yo les digo que estos prototipos porque en su interior normalmente se suelen trabajar una serie de varillaje armónico, o como se le quiera llamar, y yo en este caso pues no he utilizado eso. He hecho otra cosita adentro que no sé todavía cómo bautizarle, ¿no? Pero da un sonido más retozón, como a mí me gusta. No el clarito cristalino ese, ni el bronco bronco que da, sino está más de parra... Está en un término medio ahí. Está en un término medio ahí. Este es el sonido que yo me atrevo a sacarle. En las manos de Pedro seguramente será mucho más... No puede despeditar Roma con mejor sonido y con mejores piezas, ¿no? Pero la verdad es que estoy muy contento con cómo ha quedado el timple. De hecho, Pedro al probarlo arriba en Pino Leres, pues le surgió la idea de coger y poderlo presentar en este directo. Yo espero que se lo pasen bien con él. Y si están interesados, pues a través de Pedro, o Pedro ya dará mi seña y podríamos estar en contacto cuando ustedes quieran. Lo mismo no solamente hace buenos instrumentos, sino que los que ya son, los arreglan súper bien. Yo he visto, yo he visto de compañeros mutuos, amigos mutuos, he visto cosas súper destrozadas, que era mejor ponerlas colgando ya así directamente y dejarlas otra vez en funcionamiento. Eso es súper máquina. La verdad que ha habido trabajo bastante. Ha habido trabajo que ni para tostar castaña... No, no, ni para eso, ni para eso. Pues muy bien. Pues Domingo, yo lo presento y... Te lo dejo, te lo dejo en tus manos y bueno, pues ya espero que... Seguro que sí. Seguro que sí. Ya seguirás el directo y los vídeos también. Sí, sí, seguro. Y verás que ahí la gente comenta y todo eso. Pues muy bien, gracias. Nada, encantado. Ha sido un placer. ¡Gracias!